El Caracol Suite Hotel se encuentra a 550 metros de la playa de Mamita y a solo 100 metros de la quinta avenida y de sus bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado y televisión con canales por cable. Incluyen baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Se proporciona ropa de cama, ventilador y caja fuerte. El Caracol Suite Hotel ofrece una recepción abierta a las 24 horas y una terraza. El establecimiento dispone de mostrador de información turística y consigna de equipaje. El hotel se encuentra a 800 metros de la plaza principal de Playa del Carmen y a 10 minutos en coche del Parque Ecoarqueológico Scaret. El Aeropuerto Internacional de Cancún se halla a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.